Hoy vamos a estar hablando de cinco cosas que todo líder de la manza debe hacer para prepararse. Número uno, una relación correcta con Dios. Y yo no me canso de decirlo y lo puedo repetir un millón, quinientas mil veces porque es que esto es importante. La Biblia, la oración, el ayuno son irreemplazables, no hay talento, no hay destreza, no hay nada, absolutamente nada que pueda sustituir una relación correcta con Dios. Número dos, ¿qué canciones vamos a cantar? Tienes una lista, tienes un repertorio del ministerio, hay algún tema para ese servicio y es necesario que tengamos comunicación con el equipo de liderato, con el equipo pastoral, el equipo que esté encargado de esa área de servicio porque finalmente somos un solo cuerpo y es necesario que todos operemos en común unión. En el momento de alabar y adorar, el enfoque es absolutamente el Señor. Se trata de agradarlo a Él y no a nosotros, no a nuestra carne. Y quisiera brevemente hablar sobre los diferentes tipos de canciones o tipos de alabanzas que hay. En algún momento dado se decía que la alabanza era el tipo de canción balada, suave y que la adoración entonces era las canciones que eran más avivadas, más rapiditas. Alabanza y adoración como tal no son clasificaciones de canciones porque el género o el ritmo de una canción no determina si alaba o adora a Dios. La letra es el contenido de esa canción la que va a determinar qué clase de canciones. Y hay muchos tipos de canciones y más adelante podemos hablar y profundizar sobre eso y hablar de los tipos de salmos y todas esas cosas. Pero ahora lo que quisiera poder llevarte es que cuando vamos a escoger las canciones necesitamos evaluar su contenido, necesitamos evaluar esa letra para determinar entonces si es una canción que pertenece en el momento devocional de un servicio. Entonces encontrar un balance entre todas las alabanzas que estamos escogiendo que entonces puedan si exhortar al pueblo a adorar, pero a la misma vez enfocar toda la atención no en la persona, no en sus circunstancias, sino en el Dios que es más grande que todas esas cosas y es digno de toda la mejor adoración. Bien, vamos a tomar en consideración los ritmos, los géneros musicales, pero mucho más importante es lo que Dios quiere hacer y cómo Él se quiere mover en ese día. No nos dejemos llevar que tenemos que tener canciones de este ritmo, que tenemos que tener canciones de este otro ritmo al contrario. Es lo que Dios quiere hacer. A veces van a hacer alabanzas solamente sublimes, a veces tal vez sean solamente alabanzas un poco más movidas. A veces solamente una alabanza que se canta en todo el servicio y Dios se glorifica. No nos fijemos en una estructura en específico, al contrario. Vamos a permitir que el Espíritu fluya en medio de todo lo que estamos haciendo. Claro, es muy importante que siempre la palabra del Señor sustente y fundamente tanto nuestras canciones como ese momento devocional. Número tres, vamos a practicar. Y entonces en medio de la práctica vamos a orar. Ya lo había dicho que es importante orar. ¡Claro que sí! Y una de las cosas más importantes cuando practicamos es aprendernos la letra. También tenemos que escoger un tono que sea cómodo para nosotros. Es una cosa terrible tratar de cantar una canción que sea un tono que sea demasiado grave para nosotros o demasiado pudo que no podamos llegar. Vamos a explorar diferentes tonos hasta encontrar el tono que nos sea cómodo para nosotros para que podamos fluir sin limitaciones. Canta la canción varias veces, explora esas diferentes dinámicas, explora los momentos que tienes para respirar. Es importante respirar. Practica esos agudos, practica esos graves, practica, canta la canción. Porque en la medida entonces que podamos dominar eso natural no vamos a hacer un obstáculo para que el Espíritu de Dios se manifieste libremente. Ya aprendimos la canción, ya aprendimos lo agudo, ya sabemos dónde vamos a respirar. Así que ya eso pasa a un segundo plano y entonces podemos enfocarnos en darle nuestra mejor adoración al Señor. Claro, si eres parte de un ministerio, de una banda, es importante que todas estas cosas las ensayen y las practiquen ustedes juntos. Estén en sintonía, estén todos en comunión, haciendo una misma cosa en un mismo espíritu para el Señor. Mis sugerencias que hagan uso de señales. Entonces pueden comunicarse de manera no verbal. Porque claro, pueden ustedes practicar una secuencia de cómo van a cantar, avanza ese día. Pero miren, no sabemos qué es lo que Dios va a hacer y lo que Él tiene planificado. Así que tenemos que estar siempre preparados para todas esas cosas. Número 4. Prepararte. Oraste. Toma agua. Trata de evitar los lácteos porque a veces crea un poco demasiado, da una mucosidad e incómoda para cantar. Llega temprano, haz soundcheck, prueba los instrumentos, que los micrófonos tengan baterías. Verifica que tienen las letras, que tienen los acordes, que tienen todo impreso en algún aparato. Ora. Hay muchas cosas pasando en el ambiente espiritual. Es necesario que estemos en sintonía, que estemos en comunión, que estemos preparados para esos cambios de último minuto que pueden suceder. Cosas que ya Dios tenía planificadas, pero que Dios no las revela en el momento apropiado. Así que tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Siempre tener una o dos canciones adicionales. Just in case. Número 5. Dirigir. Llega un momento, llegó la hora y ya nos toca. Y tu asignación es dirigir a esas demás personas que están allí a adorar efectivamente a Dios, que podamos preparar esa atmósfera que sea agradable para que Dios se manifieste y haga todo lo que a él le plazca hacer. ¿Vas a leer la Palabra de Dios? Excelente. Exhorta, pero sé breve, sé relevante. No nos toca predicar en ese momento. Nosotros vamos a exhortar. Recuerda, no es un concurso de talentos. Esto no es un espectáculo. Se trata de adorar, de darle toda la gloria al único que la merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el protagonista. Enfoca, te entrega todo tu corazón, da lo mejor de ti para el Señor, pero recuerda que está allí con una asignación. No es un momento de intimidad tú y Dios a solas. Estás allí con la tarea de llevar a un pueblo a quien pueda adorar a Dios juntamente contigo. Presta atención. Mira a tu alrededor. Mira lo que está sucediendo. Mira lo que Dios está haciendo. Abre tus ojos. Haz contacto con las personas cuando estés exhortando. Y no olvides que todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Bueno, hasta aquí la edición de hoy. Si esto ha sido de bendición a tu vida, te invito a que lo compartas, que le des like, que me dejes tus comentarios o cualquier cosa que pueda ser la edificación para el cuerpo de Cristo. Dios te bendiga.